Se sabe cómo va tu edificación cuando tú puedes permanecer haciendo bien a gente que no se lo merece, a gente que te ofende. Por quien se lo merece, hace cualquiera algo, pero hacer por quien no se lo merece, hay que tener a Cristo en los huesos. Y el Señor quiere levantar una generación que lo tenga en los huesos. Así dice Dios, te voy a poner al peor, al peor de tus adversarios frente y te voy a observar. Cuando José fue visitado por sus hermanos, en una ocasión le dijeron a José, nosotros sabemos que tú nos vas a matar, que ahora tú te vas a vengar de todo lo que nosotros hicimos. Y José responde diciendo, no, ustedes están muy equivocados, yo no le voy a hacer a ustedes ningún mal. Ustedes ciertamente lo que hicieron, lo hicieron para mí mal. El tema es que como ustedes se lo hicieron a alguien que tiene dueño, ustedes lo hicieron para mal. Me vendieron creyendo que me hicieron mal, pero ustedes lo que fueron, los mejores amigos del propósito que Dios tiene conmigo.